Las cuencas ya con esta vegetación alta y es que es muy escasa aquí, cerrada y alta. Y si hay frecuencia de niebla, tiene musgo como bastante. Y no tenemos mucho potero, tenemos ese parche de allá con pino. Ese pino no afecta mucho el funcionamiento, pues, lo que no miren la cuenca. Esto puede estar un... todo lo que vemos aquí puede tener un 80-20 o 85-15, más o menos. Esa cuenca que ven a ustedes con todos esos cajibos, ¿cómo llaman? Cajibos. Cajibos. Toda esa cuenca y se cerraría por allí abajo. Esa sí está llenita de... solo tiene allá esa parte en la cabecera, pero eso no cuenta. Es la misma exposición, está cerca de la otra. Solamente que en uno de esos chacos pondríamos el pluviómetro. Y esa cuenca va a llevar solamente el vertedero y el pluviómetro. ¿Y la parcela? ¿Ah? ¿La parcela de escorotía? Ah, y dos parcelas de escorotía. Dos parcelas de escorotía. Dos por... O sea, aquí vamos a poner dos también. Dos, sí. Y... 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 Y...